Nos reformulamos y proponemos una nueva prueba de reválida que todos los años, todos los colegas, para poder ejercer la profesión, la provincia, toma esa prueba y que a la fecha, bueno, se venía dando por uso y costumbre una prueba que no tenía rigor científico. Nosotros a partir de un trabajo realizado por colegas profesionales, licenciados en educación física, médicos inclusive, encontramos, ellos encontraron, mejor dicho, una prueba que tenga rigor científico y es la que queremos presentar en el marco del Congreso y hasta inclusive desarrollarla. Así que ya, y proponerla obviamente a las autoridades, en este caso, del Ministerio de Educación. ¿Cuándo se va a estar realizando y quiénes van a estar participando? Esto es a partir del día viernes 19, a partir de las 19 horas, acá en el Hotel Colonia UNL-Ate, en el primer piso, a partir de las 19 van a ser las acreditaciones, a partir de las 20 ya queremos arrancar con las distintas ponencias que están previstas y el día sábado, por la mañana siguen las presentaciones y el sábado por la tarde hay talleres acá sobre la Costanera Este y el paseo Néstor Kirchner para justamente pasar a un aspecto más práctico de lo que son, digamos, las artes nuestras, inmovilizar, hacer RCP, usar el desfibrilador y demás, ya en un ámbito de taller en forma práctica. Y el día domingo vamos a tener por la mañana el desarrollo de esta nueva propuesta de revalida que, bueno, nos van a acompañar en esto autoridades del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Producción a través de la Dirección de Turismo, del Ministerio de Seguridad, o sea, bueno, toda una previa donde generamos un espacio de encuentro para empezar a ponernos de acuerdo, o mejor dicho, hacer un fino, digamos, de lo que normalmente se hace en todas las temporadas, pero que de cara a la próxima temporada pretendemos mejorar los aspectos del anterior, digamos.